Esa es la idea, ¿no? No facilitar, no dar tal vez esa ventaja que por ahí nos puede llegar a complicar. De inmediato, como siempre hemos afrontado cada partido con esa responsabilidad, respetando siempre cada rival que tenemos al frente, con buen fútbol y con goles. Bueno, no ha sido fácil para mí estar aquí. Siempre me ha tocado estar ahí siempre remando, dando todo para poder jugar. Y me da mucha alegría siempre estar dispuesto para el momento en que me necesiten. La verdad que no ha sido fácil, pero algún día va a llegar ese premio de esa existencia. La verdad que estoy muy contento y estoy muy tranquilo con todo lo que he hecho acá. El club también está contento conmigo. Y la verdad que para mí es un orgullo decir que puedo renovar para Puerto y quedarme más unos años acá.